Nos vamos al exterior en medio de las críticas por sus mensajes y comportamiento tras el alta médica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara y dijo estar impaciente por participar en el próximo debate del día 15 de octubre. Vamos a tomar contacto a esta hora con la periodista Florencia Vial para que nos cuente cómo han sido estas 24 horas del mandatario fuera del hospital ya. Buenas noches, Florencia. Muy buenas noches, Sole, y muy buenas noches a todos ustedes. En sus casas y nosotros nos encontramos, como ustedes pueden ver a mis espaldas, a las afueras de la Casa Blanca en la ciudad de Washington, donde el mandatario pasó su primera noche tras haber recibido el alta médica del hospital militar Walter Reed. Según el doctor de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, el mandatario pasó una muy buena noche en la residencia presidencial. Sus signos vitales se han mantenido estables durante las últimas horas y durante, de hecho, la última jornada no ha presentado síntomas por esta enfermedad. Sin embargo, Sole, tanto las declaraciones como las decisiones que tú mencionabas en la presentación que ha tomado el mandatario respecto a su propio tratamiento, la verdad es que han polarizado aún más a los estadounidenses. Te invito a que pasemos a revisar la nota que preparamos. Tras solo tres días de haber sido internado por COVID-19 y a solo minutos de haber dejado el hospital, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, simplemente se sacó la mascarilla. No tengo problema con eso. Se bajó del helicóptero, mantuvo la distancia con las personas. Creo que estuvo bien. Y lo peor que hizo, donde perdió cualquier cantidad de puntos, es sacarse la mascarilla diciendo, vencí el coronavirus y yo soy de acero. El mandatario recibió la alta médica y casi de inmediato volvió a encender los ánimos y críticas con distintas polémicas, partiendo por el video casi cinematográfico en el que aparece como un héroe que venció el COVID. Más tarde con este mensaje, donde hace un llamado considerado por médicos como irresponsable. No dejen que el virus los domine. No le tengan miedo. Lo van a vencer. Mensajes que se contradicen con las recomendaciones de los expertos de la salud y que han polarizado aún más a los estadounidenses en un país que ha visto morir a más de 210.000 personas por COVID-19. Todo en una sociedad que desde hace tiempo está muy fragmentada. Eso que es racista es mentira porque yo soy latina. Y puedo decir que he recibido más racismo de otros grupos que de un presidente como este. Pues considero que a Trump ya le dimos, o bueno, ya le dieron la oportunidad y no ha sido lo que todo el mundo esperaba. Ha ido mucho a polarización, muchos cambios no tan buenos. Las críticas contra el mandatario apuntan directamente a que convirtió su alta médica en un acto de campaña y que su mensaje se aleja otra vez del llamado de los expertos a tener precaución. En términos generales, el paciente deja de ser contagioso 10 días después del inicio de los síntomas, siempre y cuando no presente síntomas de fiebre. Por lo tanto, claramente todavía está en el periodo contagioso y por lo tanto, si va a estar cerca de la gente, debe ser consciente de eso y usar una mascarilla. Pero nada de eso le importa al mandatario. En su intento por mostrarse como un héroe que venció a la enfermedad que ha paralizado el planeta, fue incluso más allá, minimizando el riesgo del COVID-19 y considerándola menos letal que la gripe. Un mensaje que Twitter etiquetó como información engañosa y potencialmente peligrosa. Por otro lado, Sole, el presidente también anunció a través de su cuenta de Twitter que va a paralizar las negociaciones con la oposición, con los demócratas, para la ayuda económica respecto a la pandemia del COVID-19, hasta por lo menos que pasen las elecciones del próximo 3 de noviembre. Mientras que en otra publicación, el mandatario aseguró que tiene la intención de participar en el segundo debate, digo, presidencial, que está previsto para el próximo 15 de octubre en la ciudad de Miami, donde se debería enfrentar con su rival político, el candidato demócrata Joe Biden, pese a que, según las advertencias del doctor de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, el mandatario todavía no está fuera de peligro, Soledad. No quiere perderse ningún momento, ningún segundo de esta carrera presidencial. Increíble lo que ha sucedido con Donald Trump en el último tiempo. Florencia, muy completo el informe. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que estés muy bien, Sole. Buenas noches. Siguiendo con el tema, claro, ¿por qué está impaciente? ¿Por qué quedan tan solo 27 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Recta final absoluta en la que los candidatos se juegan sus últimas cartas. La campaña de Joe Biden ha intensificado sus críticas sobre Trump y su manejo, obviamente, respecto del COVID-19, esta pandemia planetaria. Paz González a esta hora con todos los detalles. Paz, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Después del diagnóstico positivo del presidente, aumentó en Estados Unidos el temor a contraer coronavirus y, por cierto, no tener el mismo acceso a la salud que está teniendo el mandatario de este país. La última encuesta de NBC revela que 75% de los estadounidenses considera que Joe Biden se toma en serio la pandemia. El demócrata, por cierto, que se ha preocupado de destacar esto en su campaña. Y escuchemos qué piensa él sobre si Donald Trump fue irresponsable o no por haberse contagiado. Cualquiera que contrae el virus esencialmente porque dice que las mascarillas no importan, que la distancia social no importa, pienso que es responsable. Faltando exactamente cuatro semanas para la elección presidencial aquí en Estados Unidos, ya se está anticipando que el debate entre Biden y Trump del 15 de octubre podría ser virtual. Esto mientras, obviamente, la campaña demócrata ya está arremetiendo, sacando sus mejores figuras para atacar al presidente. La mala gestión que hizo a propósito de la crisis del COVID es solo un ejemplo de su negligencia. Busquen en sus corazones y en sus conciencias y voten por Joe Biden como si sus vidas dependieran de ello. No podemos seguir otros cuatro años con alguien que es racista, con alguien que miente, con alguien que no está preparado para ser presidente. Me gusta porque es un buen hombre, es un demócrata y se preocupa de la gente. En cuanto al debate de los candidatos a la vicepresidencia se va a realizar el miércoles y podría haber nuevas reglas, el doble de distancia en el escenario y quizá podríamos estar viendo biombos transparentes. Pa González, Meganoticias, Atlanta.